No te lo pierdas, Jeep Compass 2018, equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.